Y el día sábado, acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa. ¡Somos grandes! ¡Viva Chile Mierda! De pronto se viene a comparsa a llegar, de pronto se oye venir. Un grito de bulla y sabor popular, de garra y de corazón. ¡No dice el combo! ¡Chileo! 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 ¡Chileo de corazón! ¡Salta en la barra y dale al amor! ¡De Chileo acerca más fuerte! ¡Chileo! ¡Chileo! ¡Chileo de corazón! ¡Salta en la barra y dale al amor! ¡Chileo de campeón! ¡Con la mierda! ¡Alto de mierda! ¡La Chile sabe! ¡Le hizo un concurso! ¡La Chile sabe! ¡Like ahí! ¡Suscríbete...! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Give aVID!